...en el nombre del discurso que lo pedimos para el pueblo de la iglesia. Hay más personas, como estamos, tal vez dominicanos, vamos a dirigirte a una hora, hay siempre para ellos media hora más tarde y ya está bien. Vamos a estar en materia de una vez para no ser tan larga y como cada uno de nosotros lo tenemos por aquí. La invitación que se le hizo a cada uno de ustedes, a los que no se tenía que ir, se la ha recibido en un país de vecinos y comunidad que me agrega a tú como presidenta de la Junta de Vecinos. Yo quizá me sentía una persona incómoda con ciertas actitudes y ciertos eventos, pero no tomaba la iniciativa. ¿Por qué? Porque lo primero que van a decirnos es porque la invitación primero quería abrir la rabia cotidiana. Se me acercaron varios vestidos y bueno, vamos a hacer la plaza en la patología. Se me acercó a la parte deportiva, se me acercó a las licitaturas y se me acercó a la autodestrucción. ¿Por qué? Una, por la razón de que después de las doce de la noche suben muchos motores extraños, muchos casos extraños, personas que uno no sabe ni qué, ni qué, qué buscan. Nosotros, la zona más tranquila de Baitoa, siempre ha sido esta, donde quiera que se nombre, esta zona aquí, todo lo que sea la misma zona de Baitoa, donde quiera que se me acercó a la Baitoa, para el progreso de Baitoa. Y nos sentimos muy agarrados con eso. Claro está que cada progreso trae cosas negativas. ¿Qué debemos hacer? No permitir las cosas negativas. ¿Para qué? Para que las cosas buenas no se dañen. La luz de play ha sido una de las cosas muy buenas. Yo, de por sí, cuando Piyuli me llama, me dice que si está haciendo una carta para Comper, para la luz de play, yo le dije, Yuli, mando la que yo soy la primera de las cosas. Y Yuli me mandó la noche a mi carta, que al otro día se iba a sacar. ¿Sabes lo que? Yo firmé esa carta. No sé, yo era la junta de Baitoa. Muchos de los miembros de Baitoa sabían que yo se iba a retirar esa carta. El presidente de Comper, el doctor Izquierdo, siempre va a mi trabajo, siempre me ha gustado. Antes de yo saber que él era esa persona, yo le dije el comentario de que yo había firmado esa carta. Le encantó, porque yo siempre he dado un buen servicio. Y él me trató mucho cariño. ¿No? O también. Pueden usar el play. Y lo pueden usar. ¿Sabes? Y la autoridad tiene el comentario. Yo creo que, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. ¿Verdad? En cuanto a la cafetería, muy bien. Porque hay niños que llegan ahí, que traen 10 pesos y 5 pesos y tienen 5 minutos nada más para comprar el juguito. Bueno, muy, muy, muy. Ahí están en el club. Los mismos jugadores, le gusta su cerveza. No hay chichote. Él abre que no le gusta la cerveza. Ay, no tiene que estar ahí. Ahí está bien. La musicita le gusta. Claro está que debería ser un poquito más bajita. ¿Por qué? Porque ni a los peloteros le conviene. Tiene la música tan alta porque ni escucha. El que parte en primera dice o la superación de la grada. ¡Ey! Tú tienes mano. ¡Ey! Tú. No te vayas. O esto. ¿Qué? Ellos. Ahí viene. Te no me he mirado. Bueno, otras cosas. Deportes. Y bien. El deporte está en muchas cosas. Educación. Arte. ¿Sabes? También. El deporte es una forma bastante amplia. El deporte. Y muchas cosas analizadas. Y muy bonitas. Muy bonitas. El deporte es muy bonito. Entonces, la comunidad lo que quiere es eso. Que se llegue a eso. Que se hagan eventos cuatro o cinco veces a la semana. Que la luz se apague terminado el evento. Pero no más tarde a las once y media. Todo. Se pueden organizar anoche para las once y media. Subieron una hora once y media si quieren tomar las veces. Ya once y media ya. Todo pagado. Bueno, señores. Pidenos que ustedes me son compitos. Bueno, señores, ya. Once, ya. faltan 15 minutos bajos y media. Ya, hay que pagarlo. Hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque la tranquilidad de nosotros, todos los que vivimos por esta zona, no se puede perder. Y los que van a llegar, los que van a llegar a los que van a llegar. Y muchas cosas para poder, para poder graduating. Para, para 12 años. Y, toda esta gente que yo lo voy a tratar como si fuera mi familia, me voy a tratar como si fuera mi familia, con él con su iglesia. Me voy a conocerte con su vida, por ejemplo. No puedo, no tengo nada en contra de él. Todo lo que tengo para partir, yo voy a estar escuchando. con respecto a lo que viene, que viene a estar viviendo, que estamos viviendo, que vamos por el parque. Dejamos que esta comunidad es una comunidad que no es mía, ni es de dinero, sino de formar. Hay muchísimas personas que después que se pusieron de dulce, o sea, cuando yo empecé a Chelito, después fue que en 2001, estaban un niño que no tenían que ir a la práctica, Chelito, que desde entonces me ha llegado al deporte, me dijo, dime, yo no puedo porque estamos trabajando, entonces yo necesito que tú, como Osama digas al deporte, a ver si tú puedes, quedarte tú ahí en el que estaba antes que yo era Chelito. Yo le dije, bueno, no está bien, tuvimos problemas, tuvimos una reunión, tuvimos... Tuvimos problemas con algunos síndicos, que querían poner otra persona que no había aquí, y los muchachos me estaban allá pues, entramos de una vez en lo que era el establecimiento de un muchacho de inglés, porque se habla o que se habla hoy, simplemente tengo que lo que ellos dicen. Demasiada gente que viene en un lugar que me está ahí. Y fuera por mí, yo no tengo ninguno que viene en un lugar que vive en esa cafetería ahí. en esa cafetería, por ley, me tocaban los cruzos, porque siempre era la cafetería, o sea, ahora hay que estar siempre pegados en el suporte, ¿verdad? Tuve unos problemas, tuvimos que gastar dinero en el bolsillo, para que después pase al lado del ayuntamiento. Incluso ahora, hay muchísima gente que está en el cobro, con las luces que tienen. Incluso se ha dado desde que había... Había muchas luces perdidas. ¿Qué hago automáticamente para este elemento? Yo apago la luz. Incluso a través de ella, yo apago la luz, para el efecto negro. El horario, que también se metió, era... Incluso se me ha llegado desde el año 2015, y lo que tenía ahí. Ahora, si vienen de otra parte, con nuestra música, yo solo veo que me ha estado en coro, en que se suma, que es posible, alguien quiere... Estaban yendo de esa fiesta, quiere escuchar su hueco. Eso es el primero hueco, porque el día de la ciudad 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 de la ciudad. Me han creado más para acá que para allá. Y... Yo creo que... Incluso hay muchos muchachos que vienen con nadie, que vienen con su cara, se sacan su cocina... Por ejemplo, está así la noche. Había un muchacho que tenía la música, yo... ...pacando el tiempo a la música, fin de semana. Yo dije, bueno, muchachos, antes de que ustedes vayan a la música, con la palma. Pero yo hablo con ellos, recientemente, que están los problemas cumplidos con ellos, o que no me puedo ir contando la solución ni la otra. Eh... Se vayan a la hora que tenemos. Incluso un poco antes. A ver, Ricardo Rubio. A ver, yo no puedo pedirle un preguntario a profesionales como nadie, que no conocéis. Para eso estábamos por ir a la comunicación aquí. Para ellos, le automáticamente se va a conseguir. Toda gente que hay que hacer, desde que se matúen y después así, a su casa, sin que hagan... ...porque no puedo decir que ya es una hora que de ir a su mamá, que van a estar muy cerca. Y ya ni a la noche tiene que irse a la su casa. Porque es la luz de la noche. Alguna presión es así. El deporte para todos. Y si una noche que estáis bien, pues de noche vamos a aprovecharla. Sin pasando el mismo. Si me lo tengo que enseñar. Si me lo tengo que enseñar. Por ejemplo. Perdón. Perdón. Ya que... ...me lo tengo que decir. Yo le voy a hablar del deporte. Deporte... En... Por ejemplo. Yo... Me voy a llevar a... A donde yo... ...más. Jugué. El deporte en Estados Unidos. Nueve de la noche. Chueve o veinte. Ahora. Uno. Esto es uno. No le digo. Escuela. Una cafetería. Se convivió a cafetería. Liconería. Eso en Estados Unidos. Eso en Estados Unidos. Tiene uno que ve. Una liconería. Cuesta en un sitio. Donde va la educación. En un sitio. Donde van todos los niños. Jugar. Al deporte. Que es libre. El deporte bonito. A mi me pastilla el deporte. Usted ve. Que yo me digo. De Estados Unidos. Me pongo a jugar con ustedes. Todos. A mi me pastilla el deporte. Ahora. Después de la noche. Lo que está haciendo. Moderna. Espero que lo que pase. Por ejemplo. Aquí está. El monstruo. Ok. Como este. No parece luz. El perro. El perro. Pero. La luz. El monstruo. Pensada. Porque vemos. Como la juventud. Se ha puesto. En acción. De todas las noches. En el lugar. Viene. Lo que. Yo. Veo. Lo que. Ha puesto ahí. Lo que ha puesto. La. 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 En la ciudad de Andalucía, frente a la tierra, había un rupito de pomecitas, hacía una cosa indebita, debajo de esta masa de mar, un rupito como de 4 o 5, en una canadita, se fueron donde se cayó donde se, yo fui a caer en ella, aunque se tenía que ir, aquí no hay dos seques. Yo aquí no le caí a la cadelón y lo que a mí no me salió. Y eso es lo que hablamos de los proyectos de la sociedad, y no es que nosotros somos buenos, ustedes nos hablen aquí, pero somos buenos, la ayuda es la carne, y aquí nos va a afectar, está la vida, lo único es el dinero para mí, el camino es libre, y es el monte, que esta es una conciencia, mi hermano. Yo le digo, como este monte, háganos lo que ustedes quieran, pero yo voy a bajar y bajar todos mis días, porque como yo no puedo decirle una cosa, que yo no quiero que sea así, yo voy a bajar todos mis días, me gustaron y dijeron de toques, de otra mañana, y dormía arriba, y me dijeron que no se puede, cuando no levantamos en frente de verdad, eso nos dio mucho control, o porque hay que trabajar con las mujeres donde hay que hacerse un niño, donde hay que ir a su hijo. Para tener un niño, un niño de su preferencia y de verdad. Yo primeramente quiero felicitar a todos los que convocan en esta camión. Por eso no lo paso, es de verdad, cuando en la sociedad se les desnudo, y en algo que me digo que se puede tratar de buscar una solución a todos. Yo le voy a hablar en referencia a lo que es el de ellos. Es significado para algunas personas que han luchado para que desarrolle y llegue a nuestro municipio municipal. Yo soy, ya, pronto, muy simple, sí mismo. Es para la Antecuada. Yo soy uno de los miembros, organizador y fundador del Club Unión de Deportistas de la Valle. Cuando hacen alusión a los problemistas que están suscitando en el terreno, recuerdo específicamente con el play, la música alta, los siete días de la semana con el alumbrado del play, y otra serie de problemas que se les despegó a solucionar. Ahora, concluyó la posición de los dos. Ustedes referidos también a Adán, a Alcalde. Y aquí le va a caer, le va a caer el costo de la electricidad. No, nunca le va a caer a ninguno de los, de los, de los, de los machoeros. Porque ya, ya hemos estado, hemos estado dando los pasos, incluso esta semana ya yo fui y hablé con el subsecretario de refuerzos, donde le entregamos una carta para él y llevarla a la capital. Entonces, allá en la capital, en la sede, lo mandan a la institución que va a responsabilizarse por la UDC. Miren, tiene que existir la fraternidad, la demandada, tiene que existir la UDC, para que todos los pasos que se crean en el deporte, sigan en la armonía. Porque yo lo miro, de la interés del pueblo. ¿Cuál es el mismo problema? A través de la organización que se ha creado, como se me ha dado la ley. Por mucho, ya eso es capa de la mano, de lo que es la organización, de lo que es el club de deporte, que en este caso, quiero referirme. Eso es capa de la mano. A veces uno trata de buscar soluciones y caigamos donde, donde menos podemos apuntar. Yo también he tenido la oportunidad de pasar con diferentes lugares aquí en Baitor, y de ver tantos muchachitos haciendo cosas indebidas en la calle. ¿Tú me entiendes? Y uno quisiera, como baitorero, que esto no suceda. Pero es el mundo. Ahora, existen tres problemitas que yo, desde mi óptica, no puedo ver. Es verdad que tenemos que regular, que siete días a la semana no se puede jugar. Y ojalá pudiéramos jugar 30 días a la semana. No entiendo. Pero no porque nos va a cagar en un posto a nosotros. Debemos organizar lo que es la música. Muy cierto, porque con la tranquilidad de los vecinos no se puede jugar. A veces los vecinos están enfermos, que tienen niños enfermos, y que tienen que descansar. Con eso no se puede jugar. Y otra cosa es, con el tanto movimiento que tenemos. Eso yo te puedo decir, que nosotros estamos buscando la solución. Si puedo pedirles que nos aguanten, por lo menos ya, que parte de la fiebre del inicio de la iluminación del creyente. Porque eso es incontrolable. Ya nosotros estamos organizando lo que es el calendario de los juegos que van a dar. Y vamos a reducirlo. Vamos a reducirlo. Porque nosotros estamos más que conscientes de que se está creando ya un desociezo. Eso lo sabemos. Ya hemos hablado con dinero. Hemos conversado. Ahora, vamos a trabajar todos. Porque yo sé que aquí hay más un gran vecino que trabaja, que me encanta, vamos a poder hacerlo para tratar de buscar las soluciones. Vamos a venir poder ser parte de amigos de ellos. Como más que ustedes me llaman, como más que ustedes me llaman, como cualquiera. Y ya las cosas son, como que hemos hablado con un gran marzo de mucha gente que está cobrada en nosotros. Y tengan un gran marzo, que nosotros vamos a controlar, que es la justicia en el creyente. Porque ya se está para atrás, ya se está para lo que es la justicia. ¿Qué hay? Está haciendo lo que debe realizar. Está haciendo lo que debe realizar. La policía está aquí. ...un ser... ...el mismo... ...el alimento mismo también... ...el mismo... ...en verdad yo no veo mal que... ...que jueguen todas las noches... ...porque... ...realmente efectivamente... ...todas las noches y todo el día... ...es algo importante que se ponga para nosotros... ...eh... ...se han escrito muchas cosas sobre el play... ...cosa que obviamente todo el mundo no sabe... ...que ya no matuse... ...que todo se complica... ...en una sola situación... ...y es que todos los vecinos... ...entendieron desde el principio... ...que... ...la... ...actividades se iban a acercar... ...con actividades deportivas... ...en esa capilaría... ...que inmediatamente terminaron y concluyeron... ...las actividades deportivas... ...automáticamente... ...se iban a... ...aparar todo... ...en torno a eso... ...existe... ...el asiento de la gente... ...la incógnita de la gente... ...la problematadera... ...la molestia... ...los vecinos más cercanos... ...habían también a todos... ...que entendían... ...que esta cafetería... ...iba a pasar... ...iba... ...junto con... ...la actividad... ...como... ...la escuela... ...que se haga mirar... ...una forma... ...el mismo dice... ...como este tabú... ...si se vino a la pie... ...se debe estar... ...se va a estar... ...la pie... 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 ...loque siempre está ahuyo... ...ya se viene... ...la equ mermaid... ...no estamos en c ...trabajo en independence... ...no tenemos nada... ...no estamos consciente... ...estado de acuerdo... ...estámos a seguir... ...hoke... Gracias. 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 ¿Cómo es? Pablo y Díaz. Yo soy vocero de un cultivo culero, de toda la comunidad de Ecuador. Cuando la comunidad es un cliente, más bastante es todo ese tipo de comunidades, porque cuando la comunidad crece, tienen personas de otros lugares, a ver, muchos vienen a ocuparte, otros vienen a ver cómo van ganando a encontrar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, es unir una sola mano de otros. Como dijo Aleja, es decir, eso es una cadena. Si el ayuntamiento no edifica todo el lugar de los dos, no está muy grave. Porque no me digan ustedes, yo voy a estar a tener una relación, como se está hablando ya, con todos los dos, con todos los dos, con todos los dos, y 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 con todos los dos. Eso es, eso es, eso es, eso es. El otro punto es el hospital viene, ya el hospital comienza a construir, y vienen y vienen con nosotros a la historia. Hay soldados que se pudieron, que se van a hacer gasas. Hoy, yo tengo soldados ahí, pero mañana puedo venderse una misión de sonriado, y venga a construir. Entonces, lo que tenemos que hacer es que estamos viendo nosotros, como fue los huevos, como los huevos, sentimos así los imposos, y el que más nacido llega a la historia de la historia. Eso es algo de esto. Porque tenemos que hacer cosas humanos que no hay en la historia. o sea, con cuestión relacionada con el play que hacemos, lo de la música, esto no puede haber en la música. En todas ni hay ninguna parte, la policía en el palco, a la noche en la marcha paga música a 6 y a 6. Eso también es lo que debería hacer en la iglesia, porque es lo que debería hacer en la iglesia, o sin el tiempo, o no, o no. La policía, la policía está haciendo moderador de eso, pero está haciendo trabajo, si no, no. Pero ya no hace nada, ya no hace nada. Claro, claro. Dime, espérate. Vamos a hablar conmigo. Sí, porque ya hemos hablado. Sí, esto es, uno de la una, lo que ha dado. Sí, y eso es, uno de la otra, por supuesto. Como valladores, me preocupa mucho que nosotros no estemos preparados para recibir los buenos. No hablamos de mi amigos. no estamos preparados porque así como están llegando las cosas importantes para nuestro pueblo como que tenemos un poco de la economía confrontación desde que estamos no sabiendo decir también tenemos que estar preparados para recibir los malos y es por eso nosotros debemos estar preparados para recibir los malos así como llega el pueblo y tenemos este reflejo que las cosas se resuelvan también cuando lleguen los malos tenemos que estar preparados y que se tome con el mejor sentido de la palabra y en todos los aspectos sociales, físicos y en todos los aspectos ¿no me entiendes? porque Bajor está dando un paso trascendental que automáticamente va a dar el cambio para nuestro pueblo automáticamente entonces nosotros tenemos que estar preparados para que el mismo pueblo se me entiende pero también para que el mismo mal Gracias. Gracias. Gracias.